Música Bienvenidos a CEPTV Hoy día vamos a conversar con Joaquín Trujillo uno de nuestros investigadores quien lleva más de 5 años estudiando al personaje de Andrés Bello En general Andrés Bello está muy asociado al tema del orden pero los estudios de Joaquín van mucho más allá Cuéntanos por qué te interesaste por este personaje y cuál es el aporte que haces con tu investigación Yo me preguntaba ¿Qué personaje chileno histórico concita el apoyo general? O sea, más allá que la gente sea de izquierda, de derecha, de centro, arriba, de abajo, de lo que sea se siente identificada y como que le da autoridad O sea, le reconoce la autoridad En el plano cultural y político o sea, el personaje es importantísimo en la historia de Chile y en la historia, digamos, de América y investigando uno por uno me di cuenta que en el siglo XX ese personaje era Gabriel Mistral o sea, era el personaje ecuménico por excelencia y que en el siglo XIX ese personaje era Andrés Bello y yo vi que era muy importante estudiarlos y especialmente a Bello porque de esa manera uno podía como identificar los planos de unión que habían en Chile esa fue más que nada como mi primera aproximación o sea, esa fue como mi intención y claro, como yo había estudiado Derecho ya había tenido que sufrir Andrés Bello porque nosotros teníamos que en Derecho aprendernos de casi de memoria el código civil que es como lo que escribió Bello entonces, eso hizo que ya tuviera como desde muy temprano ya tuviera una aproximación a Bello bastante profunda y entonces cuando seguí mi estudio de posgrado se lo seguí estudiando entonces, estoy estudiando hace cinco años pero en realidad estoy como estudiando como hace, hace como hace quince ya en tu estudio tú introduces un término medio difícil de pronunciar porque no lo usamos mucho que se llama gramácrata para definir a Bello ¿podrías explicarnos un poco el término? sí, y es difícil de pronunciar porque eso parece que lo inventé yo o sea, yo no lo encontraba en otro lado puede ser que hay en otro parte digamos, no sé en Lituania que lo haya ocupado pero por lo menos de lo que yo he estudiado no lo encontré ¿y por qué tuviste que encontrar un término? porque lo tuve que inventar como un neologismo griego lo tuve que inventar porque yo dije a ver, tradicionalmente se ha dicho que Andrés Bello es el personaje del orden en Chile y incluso por ejemplo don Iván Jackson que ha escrito la biografía más completa hasta ahora sobre Bello él titula el libro de él sobre Bello La pasión por el orden y claro, yo dije ¿pero realmente esto es un personaje solamente de orden? ¿por qué? Diego Portales era un personaje de orden Pinochet era un personaje de orden hasta Manuel Conté era un personaje de orden entonces hay que ser cuidadoso con la palabra orden porque el orden puede ser una dictadura sanguinaria puede ser un convento puede ser un totalitarismo del siglo XX el orden da para muchas cosas entonces había que precisar el concepto del orden y yo investigando me di cuenta que el tipo de orden que promovía Bello era un orden que estaba como refinado refinado por una por una predilección que él tenía por la letra escrita por la letra impresa y especialmente por la letra divulgada o sea por el periodismo por ejemplo por el hecho de la publicación de libios que fueran útiles para las personas comunes como el código civil la idea del código civil era que toda la gente pudiera tener el código civil en su casa y leerlo digamos y aplicarlo en su vida digamos común en sus negocios personales la gramática que era o también un manual para que la gente aprendiera a hablar y a escribir bien como dice él como habla para que se pudiera comunicar la gente y todo eso en la imprenta esta cuestión de la imprenta ahora como que suena como medio obvio pero en ese tiempo no era tan obvio porque tradicionalmente los grandes pensadores y filósofos o estudiosos cuando descubrían algo o redactaban algo a este tipo se lo tenían que entregar al poder al poder monárquico o al funcionario de turno y no publicarlo porque la publicación en algún sentido lo que significaba era que uno ponía a disposición de la gente común información que debía estar clasificada y eso es muy común por ejemplo en la Francia del siglo XVIII pero Bello no pues todo lo contrario Bello quiere difundir todo el conocimiento como periodista por ejemplo Bello tiene el diario del Araucano donde que funciona más en el siglo XIX y es el más frecuente y el más estable y ahí él ahí él publica pero de todo o sea traduce obras de digamos poesía pone los discursos oficiales del presidente de la república que él mismo lo escribe en secreto y lo hace que el presidente lo diga digamos los temas parlamentarios divulga asuntos científicos culturales él es un gran divulgador es un gran divulgador de la letra ¿por qué tú crees que está tan asociado al tema del orden y todo el resto de la obra de Bello es tan desconocida? bueno porque lo que pasó fue que Bello como era un personaje me la perdoné la palabra pero un personaje un poco servil con el poder él había sufrido mucho penurias económicas ya casi se había muerto de hambre con su familia en Londres y había muerto hijos incluso entonces él cuando logra por fin que en Chile lo acepten como funcionario público él él fue muy servir al poder de ese tiempo él se opuso muy pocas veces se opuso de manera así drástica a Diego Portal entonces finalmente quedó como asociado a un personaje muy culto muy muy erudito un gran 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 pero que era funcional al poder del momento por lo tanto después se convirtió en una especie como de figura del poder del poder del poder más oficial y sin embargo pese a eso se hizo tan digamos tan popular entre entre los enemigos del poder eso es lo interesante porque él formó a todos los intelectuales liberales y progresistas del siglo XIX que fueron muy enemigos del poder establecido lo formó él y los protegió él pese a digamos que por otro lado si es todo ¿y a qué público está dirigido tu libro Joaquín? bueno está hecho de tal manera que lo pueda leer todo el mundo el problema es que como es tan largo bueno contemos que tiene como 800 páginas como mil digamos mil requiere paciencia o sea para todas las personas pacientes o sea tu público van a ser las personas que tengan la paciencia de leerlo sí la paciencia de leerlo pero está hecho de tal manera que lo puedan entender todo muchas gracias Joaquín y nosotros los invitamos a leerlo en una próxima oportunidad porque la verdad es que el libro todavía no ha sido publicado así que pero yo creo que esta entrevista con Joaquín va a despertar el interés del público por conocer un poco más al personaje de Andrés Bello muchas gracias 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 por ver el video.